Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Teníamos pensando hacer un vídeo con la desaparición del submarino Titán, ya que era una noticia que nos tenía en vilo a todo el mundo. Estuvimos averiguando y analizando todas las teorías que suponían lo que había pasado con él, todo lo que se comentaba. Pero como sabrán, es que la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la peor noticia, este jueves, se encontraron escombros del Titán a cargo de Ocean Gate Expeditions y confirmó el fallecimiento de sus cinco tripulantes. Se señaló que los restos hallados eran consistentes con una implosión catastrófica de la embarcación y a pesar de la triste noticia, los expertos indicaron que continuarán trabajando en el área para dar con la cronología de la falla. La nave se sumergió en aguas del Atlántico Norte para observar los restos del Titanic, pero tuvo un trágico final. Cabe recordar que el sumergible Titán descendió a las profundidades del Océano Atlántico el domingo 18 y perdió comunicación con la superficie después de una hora y 45 minutos de iniciada la travesía. El Titán tenía como objetivo acercar a los turistas que iban en su interior a los restos del Titanic, situados a 3.800 metros de profundidad, que se encuentran a unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova. Recordemos que el Titanic chocó contra un iceberg en su viaje inaugural y se hundió en el Atlántico Norte en abril de 1912, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Los restos del Titanic, descubiertos en 1985, se encuentran en dos partes en el fondo del océano, a casi 13.000 pies de profundidad al sureste de Terranova. Durante la primera hora y media de la inmersión, el Titán mantuvo comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación cesó después de un registro a las 11 y 47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible resurgiera a las 6 y 10 de la tarde. A las 6 y 35 de la tarde, las autoridades fueron notificadas del incidente. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titán estaba retrasado alrededor de las 9 y 13 de la noche. El hallazgo Un ROV, vehículo operado remotamente, canadiense del barco Horizon Arctic llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. A las 6 y 18, el sector noreste de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el ROV había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, programándose una conferencia de prensa para las 16.30 horas. Posteriormente, se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible. La Guardia Costera de Estados Unidos, confirmó la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió entonces que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua, y que dicha implosión, que duró aproximadamente 40 milisegundos, probablemente tuvo lugar antes del inicio de las operaciones de rescate, ya que las boyas de sonar altamente sensibles no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión durante su despliegue. Horas después, se informó públicamente que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día en que comenzó la inmersión. Probablemente se trató del sonido de la implosión submarina del Titán, información que se compartió desde el principio con las autoridades encargadas de la misión de rescate. Cuando se produce una falla y hundimiento de una estructura de alta presión, como un submarino o un sumergible, se genera un sonido característico. La presión del agua circundante provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. ¿Qué es una implosión? La implosión es la antítesis de la explosión, es decir, el colapso ocurre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto o recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior, debido a fuerzas externas o internas. En este caso, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas. ¿Por qué los buzos no pueden rescatar al submarino perdido? Además, a mayor presión, menor volumen de aire, por lo que cualquier fallo en la estanqueidad del submarino, como una grieta en el casco o el desgaste de los materiales y la estructura, resulta catastrófico, causa una destrucción rápida e inmediata. No en vano, a semejante profundidad, la presión es de cerca de 40 megapascales, lo que es 395 veces más fuerte que la presión en la superficie de la Tierra. Para contextualizar, eso es similar a soportar 4.000 toneladas por metro cuadrado. O, considerándolo de otra forma, es como si la yema de tu dedo, un centímetro cuadrado, tuviera que resistir 400 kilos. La investigación Los vehículos teledirigidos permanecerán en el lugar de los hechos y seguirán recogiendo información del fondo marino, según declaró el contralmirante John Mowger, de la Guardia Costera estadounidense. Llevará tiempo de terminar una cronología concreta de los acontecimientos en el, increíblemente complejo, caso de la avería del Titán, dijo Mowger. El oficial de la Guardia Costera dijo que la agencia tendrá más información sobre lo que salió mal y su evaluación de la respuesta de emergencia. En estos días, seguramente sabremos realmente lo que pasó con el Titán, que ahora está junto a los restos del Titanic. Espero que les haya gustado. Y si querés ver más, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!